Para muchos solo fue un sueño, para otros una ilusión, pero lo que parecía inincalzable, hoy es una realidad. Los jalapeños no dejamos de soñar y de creer que esta ciudad será más atractiva con proyectos de gran relevancia, que paso a paso nos conviertan en una verdadera ciudad, y que presten las condiciones y calidad de servicio para nuestra gente y a quienes nos visiten. Uno de los proyectos tan soñados es el mercado municipal, una infraestructura con todas las condiciones y servicios, que lo conviertan en un centro atractivo y turístico de nuestra ciudad. El nuevo modelo es un mercado de categoría, un mercado de primera categoría, en centro comercial, que es lo que se está impulsando a nivel nacional también, a Jalapa, yo creo que nos vamos a dar el lujo de tener uno de los mejores mercados de Nueva Segovia. La desesperanza para los comerciantes del mercado municipal nunca dejó de existir. Siempre creyeron que un día se construiría una mejor planta para que los servicios fueran de mejor calidad. Algo que nosotros deseamos y esperamos hace muchos años. Por eso es que yo aquí he tenido mucho tiempo, he estado tan incómoda. Me daba pena porque yo quedo en verdad y decirle a la gente, pasen adelante, pasen adelante, y sabiendo cómo está uno en las condiciones. Porque los trabajadores del mercado han pasado tantas dificultades, tantos problemas por estar en un lugar no apropiado para ellos, pero el objetivo fundamental del gobierno municipal es garantizar un lugar adecuado, tanto para ellos como para las personas que visitamos los mercados. Este fue un proceso muy largo porque es una licitación pública, en la que ganó la empresa Torre Blandón de Managua. Se propone que este mercado ya no cabería en lo que es mercado, sino en un centro comercial. Pero lógicamente pues que nosotros le queremos dar las mejores condiciones a la gente que va a estar dentro del mercado, vendiendo así como a los visitantes. Se espera que este proyecto, que es de suma importancia para nuestro gobierno municipal, se culmine satisfactoriamente a finales del mes de noviembre, para que los comerciantes, como la población jalapense, gozo de todo su privilegio que este nuevo centro comercial tendrá en nuestra ciudad de Jalapa. Queremos también agradecer primeramente a Dios, verdad, porque nos da la vida y la oportunidad de trabajar para el pueblo y a nuestro gobierno, porque gracias a las transferencias es que nosotros vamos a poder hacer efectiva la construcción del mercado municipal. Decirle a todas y todos que tengamos paciencia porque estos proyectos pues no se hacen de un día para otro, pero que las cosas buenas cuestan. Y yo les invito pues que estemos a la expectativa poniendo sus oraciones, rogando al Señor para que Él nos ayude y que todo nos haga muy bien. El sueño del gobierno municipal es dar de Jalapa una obra buena como es el mercado municipal. El sueño del gobierno municipal es dar de Jalapa una obra buena como es el mercado municipal.